Todo comenzó desde el año 2012, bueno pues hemos disfrutado, hemos conocido del área de derecho y pues ha sido increíble la verdad, aquí en esta máxima casa de estudios es lo mejor la verdad. Muy feliz, la verdad no me lo puedo creer la verdad, siento que fue ayer, pero la verdad estoy muy bien, muy feliz. Bueno, pues es una carrera realmente muy buena, como lo repito, los catedráticos, no hay otra universidad que aquí en la Universidad de Jalapa, es una escuela de buen prestigio y bueno, les recomiendo que vengan aquí en la UTS, Universidad de Jalapa y bueno, lo mejor. El estar aquí en la Universidad de Jalapa es una experiencia muy grata para mí, es un orgullo el haber concluido ya mi carrera y pues los invito a que vengan aquí a la Universidad de Jalapa. Pues hay maestros muy preparados, muy bien calificados y pues la verdad nunca tuve ningún problema con ningún maestro, todos me parecieron muy bien, muy agradable, todos siempre muy unidos. Les recomiendo mucho la Universidad de Jalapa. Pues la verdad me gustó mucho el ambiente con los maestros, el trato que ellos te dan como alumno y pues la mayoría de las materias me gustó y la forma en cómo dan las clases. Pues muy bueno, de hecho éramos un muy buen grupo, todos los maestros nos decían lo mismo, que nos llevábamos muy bien y siempre había mucho compañerismo. Que estén seguros de que eso quieren y pues sí, les recomiendo mucho esta carrera, es algo muy integral. Vemos muchas materias de administración, estadística, matemáticas, está muy padre y me gustó mucho aquí en esta escuela.